En el Paraninfo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se llevó a cabo la presentación del libro Batallas de Michoacán del autor José Luis Gil Olmos, quien es reconocido en el ámbito periodístico tras haber laborado 20 años como reportero en diversos medios de comunicación nacional. Actualmente Gil Olmos participa en la revista Proceso, especializándose en temas como narcotráfico y movimientos armados. Dentro de su obra, el autor describe las entrañas del crimen organizado, guiándose a través de un periodismo con seriedad y precisión. Durante su participación, Gil Olmos comentó que estamos ante un fenómeno muy importante en la historia del país, ya que el narcotráfico ha cambiado la vida de las y los mexicanos. En Apatiscana es la cuna de los caballeros templarios y en Iguala ocurrió esta desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pareciera ser que 200 años después, el Estado mexicano se está reconfigurando y sus leyes también. Y esta reconfiguración tiene que ver con algo muy grave, porque si hace 200 años quienes eran los que estaban perfilando al Estado mexicano eran nuestros héroes, son nuestros héroes. En la actualidad quienes están reconfigurando este perfil son el crimen organizado. Expresó que fue en Michoacán donde se comenzó a formar el narcoestado, fuerza social que a base de amenazas tiene el poder de la entidad y de todas sus instituciones, utilizando una red de espionaje que no permite la entrada de la prensa al Estado. Hacían campaña, y hacían campaña como lo saben hacer ellos, con las armas y con el terror. Entonces, iban a los pueblos, sobre todo en Tierra Caliente, y les decían algo así como copelas o cuello. O sea, le decían a la gente que si tú vas a votar por el PAN o por el PRD, te vas a atender a las consecuencias y esas amenazas sí se cumplen. Entonces, hicieron campaña a favor del candidato del PRI y ganó. Después se la cobraron. ¿Y cómo fue su cobro? Pues todas las policías municipales de Michoacán, o al menos las tres cuartas partes, ellos los pusieron. Ellos impusieron a todas las policías municipales. El escritor aseguró que también este fenómeno se hace presente en el Estado de Guerrero, pues 17 de sus municipios están controlados por el narcotráfico. Es por ello que no dudó en precisar que el presente proceso electoral estará marcado por el crimen organizado. Finalmente declaró que el signo de la crisis que se vive es la violencia. Como ejemplo, citó que fue en Michoacán y Guerrero, donde comenzaron a presentarse los controversiales narcomensajes y las decapitaciones, acciones en donde participan jóvenes y menores de edad. Lamentablemente, la mayor parte de ellos son jovencitos, jovencitos a los cuales les pagan tres mil pesos que no van a tener. Dicen, hay un dicho ya muy extendido, dicen que estos jóvenes prefieren vivir una vida plena de 24 años con dinero, mujeres, troca y metralleta a morir a los 50 años olvidados. Entonces, muchos de estos jóvenes realmente tenían una aspiración y su aspiración era ser sicario. Y muchos de estos jóvenes tenían precisamente la base social de la familia michoacana y de los caballeros templarios. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.